Marcha Verde Este domingo a las 10 de la mañana Partiendo del Club Los Billeteros Ahí nos vemos, Verdes Bueno señores Hay que apoyar este domingo La Marcha Verde de Santo Domingo Este Ustedes saben En esa marcha, tiene que haber mucha gente En Santo Domingo Este Vive La mayor concentración de personas En una demarcación Similar como una provincia Y ahí la gente Que está ahí es gente militante Así que nosotros esperamos Que hayan Cientos de miles De dominicanos y dominicanas marchando El domingo en la Marcha Verde De Santo Domingo Este Y ni hablar De la marcha del país La marcha del país La del 16 De el mes que viene Aquí en el Distrito Nacional Vamos a ver la promo De la marcha del 16 Peace Bueno, hoy esta noche tiene una actividad Manuel Robles en Estados Unidos, en New York. Yo tengo aquí una promo que me han mandado de lo que no la tengo, pero esta noche en Manhattan está Manuel Robles conversando con un grupo de dominicanos y mañana en Corona Queens estará también Manuel con la gente de Queens, los dominicanos. No es mañana, perdónenme, es el domingo 25 que va a estar Manuel Robles, que Manuel Robles es uno de los mayores trabajadores en el movimiento verde y en Poder Ciudadano, en todas esas actividades del pueblo. Así que apoyen la gente de Nueva York, que apoye a Manuel Robles y quien les habla a ustedes tiene el día 8 en Lawrence, Massachusetts, una conferencia. Así que toda la gente de Lawrence, la gente que cuando estuvimos en Rhode Island, en Providence, nos dijo, nos escribió que eso es cerca, que por qué no llegué a Lawrence. Pues para el día 8, sábado 8 a las 6 de la tarde, estaré en Lawrence, Massachusetts. Y les voy a dejar con esa promo y nos vemos el lunes, pienso yo. Hasta entonces. Tomar Chaverde de Lawrence y el periódico digital TribunaDominicana.net invitan a la conferencia El secuestro de la institucionalidad democrática en la República Dominicana, dictada por el periodista Marino Zapete. El sábado 8 de julio a las 6 de la tarde en la Lawrence Training School, localizada en el 530 Broadway, Lawrence, Massachusetts. Es gratis, contamos con su asistencia. No se la pierda. Marino Zapete en conferencia. Secuestro de la institucionalidad democrática en la República Dominicana.